En estas últimas semanas se habla mucho de lo que ocurrió entre Batman y Gatúbela, debido a su encuentro sexual lo cual llamó a mucha gente a mencionarse al respecto del tema tanto a favor como en contra. Ahora hago esta aclaración para decir que yo tenía pensado tocar un tema similar sobre aquellos personajes del cómic a los que más los han embellecido por así decirlo desde hace un tiempo y empezaré por mi compañía favorita DC Comics. Así que esto es personajes más erotizados de DC Comics. Power Girl. La versión de otra tierra de Supergirl es un personaje difícil de pasar de alto por sus claros atributos. Ella es una cara Sorel más adulta, de ahí su nombre. Además proviene tierra 2, la tierra original de héroes como la Sociedad de la Justicia de América y claro está a primera vista lo provocativo de su diseño como su traje. Starfire. Mi heroína favorita no podía faltar en este listado. Si bien Corey en otras versiones para público más infantil por obvias razones no puede tener un diseño que insinúe más de lo debido, en los cómics es normal ver varias historias con viñetas de Starfire con poca ropa y claro, teniendo relaciones con Dick Grayson. Dick Grayson. Ya que nombré a la pareja, a él también hay que darle una mención por múltiples razones. Para empezar, es de los héroes de DC que han mantenido más relaciones tanto románticas como de otro tipo con varias mujeres, incluidas villanas. Es verdad que cuando se habla sobre sexualizar a personajes, todas las miradas van hacia las mujeres, pero también está el caso de los hombres y claro, no olvidemos las bromas que se le hace a Dick respecto a su trasero. Gatúbela. La señorita de la polémica, Gatúbela. Razones por las cuales decir que está sexualizada sobran. Tanto sus versiones de Michelle Pfeiffer en Batman Regresa, así como la interpretada por Halle Berry, dejan escenas llenas de tensión que hoy en día sin duda la generación de Cristal no dudaría en querer censurar. Gatúbela ha tenido con el pasar de las décadas notables cambios en su vestimenta y aspecto físico, siendo en un inicio una ladrona con capa, un vestido rosa o púrpura y pelo largo. A evolucionar teniendo cabello corto y usar un traje de látex más apegado al cuerpo, así como unos visores en su máscara. Yedra venenosa. Cerrando el listado, la reina de mostrar de más. Yedra venenosa. Es una mujer que casi siempre es vista con poca ropa o en su defecto nada de ropa, solo siendo cubrida por hojas y raíces. Además de ser sexy, el personaje usa también feromonas que enamoran a los hombres que la huelen. Y bien, ese fue mi corto listado de algunos personajes, tanto héroes como villanos de DC, los cuales han sido erotizados. Hay que decir que en ninguno de los casos expuestos me molestan sus diseños y no me quejo diciendo que estos personajes deberían ser cancelados. ¿Pero tú qué opinas de esta temática que plantee? ¿Alguno de estos personajes es tu favorito? Déjame en los comentarios tu opinión al respecto. Yo con gusto adhereré, sin nada más que decir, yo soy KingGeek y me despido hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.